Las exportaciones chinas vuelven al alza tras la caída inesperada de junio. En julio estas aumentaron en más de un 5% para totalizar cerca de 140.000 millones de euros. Las importaciones también crecieron y en su conjunto el comercio internacional chino progresó el mes pasado en términos interanuales en torno al 8%. En junio las exportaciones habían descendido en un 3%, un porcentaje bajista récord en los últimos cuatro años ha causado una mayor vigilancia en las transacciones comerciales ya que algunas compañías aprovechan este canal para mover dinero desde y hacia China. En el primer semestre el comercio exterior del país avanzó en más del 8% que es el objetivo fijado por las autoridades. En 2012 debido a la ralentización mundial se limitó al 6%.